Hola, esto es un vlog de viaje a Villa Langostura con Abru, Martu y mi tía Hola, son las 3 y 17 de la mañana y estamos yendo a Ezeiza para el aeropuerto internacional de Ezeiza Estamos despachando las valijas Ahí se va mi valija, de acá está la de Abru Pesa 7 kilos la de ella y la mía 11,8 Ahora la de Abru ya progreso está ahí, la de Martu está acá y pesa 11,5 Martu, mi valija pesa lo mismo que la tuya Hola a ti, saludá Ahí está su valija ¿Y pesa su valija cuánto? A ver 9,5 La más ligana es la tuya Y más pesada la de Martu y la mía Ahora pasó por ahí y qué pasó, no me acuerdo Oye, estamos acá en lo de que te realizan las mochilas haciendo la fila Ya estamos acá, en los micros y soposa Ahí están las puertas de embarque Nos van a llevar en un micro medio sucio Hasta el avión Nuestra puerta Martu nos trajo un regalo A ver, vos tenés que firmar nuestras reacciones Venga Ahí A verlo haciendo, le dije Martu Ay, la concha Yo ya lo tiré Ay, me encanta Ay, no, yo soy muy chulo Todas tenemos la misma ¿Pero es en serio? Ay Bueno, ya es la hora en la que tenemos que marcar Miren los asientos que quedamos Son, son tipo los primeros O sea, por ahí entra la gente y tipo estamos en los primeros asientos Estoy acá sentada con Abro, que son como de A2 Hay un pasillo y ella está Martu y mi tía Ahí está mi tía subiendo a nuestras amigas Hola, Martu Voy a filmar el despegue, espero en vertical Bueno, no nos vemos Espero que nos llegamos ya Nos trajeron un refrigerio El refrigerio contiene Uy Uy, es la segunda vez que se me cae Un yogur sabor frutilla Una magdalena con chips de chocolate Una mediaruna Yo me pedí coca Abro se pidió un café Maní sin sal Después acá nos dieron un bonobón de dulce de leche Que nunca lo probé, así que lo vamos a probar Ahí está Abro Y ahí está su comida Y su café Un bonito café Probando la magdalena Bueno, holis Ya nos terminamos la magdalena Ahora vamos a probar el bonobón de dulce de leche Que nunca lo vimos Y Martu ya se comió todo Así que vamos Da vivo Bueno, ahí ya tenemos a Marco Que se comió Su medialuna La mía La de Abro Su magdalena Y su maní sin sal Y se tomó dos cafés Yo quería maní con sal Es que nos dieron maní sin sal Pero queríamos maní con sal Bueno, ahora me tiré al piso a dormir Ahí está Abro Abro está ahí Mi ansieto es este Estoy en el piso Estamos empezando el aterrizaje Me topan los oídos Bueno, aterrizamos Bueno, llegamos Bueno, ya estamos En el transporte Que nos lleva A esta Villa de la Rostura Porque llegamos a Abro Bueno Llegamos al hotel Este barro Me queda pipo rápido Qué cosos Ay, qué sentido Suave Ahí les muestros la pile Bueno, esta es climatizada No obvia Y tiene conexión tipo adentro Y adentro Es más grande Sale humo Y así A ver en 0.5 Ahí va Es hermoso Hace un frío Miren Bueno, holis Ahora vinimos a Comer algo Porque no comemos nada Y nos estamos poniendo de hambre Me voy a pedir un café Que se llama Luna de Avellanas Que tiene Nutella Sirup de Avellanas Crema Y doble shot de expreso Pero lo voy a pedir con uno Porque si no Soy la única que se pide el waffle Con dulce de leche Lo que pasa es que si no Si me pido el waffle con Nutella Más el café de Nutella Me va a dar un empache De Nutella ¿De qué vas a pedirte? Voy a pedirme una lágrima Con leche descremada Poco café Y después un sándwich de milanesa ¿Una combineza te da una lágrima? Ah, y jugo de naranja Para ir de cuerpo Ahora que me entregan a la habitación Bueno, llegaron nuestros guafes El mío es de dulce de leche Y el de dulce de Nutella Y después nuestros cafés Que son de Nutella Bueno, aquí ya les leí Y el de Marzo 5 Y esta es la lágrima de mi tía Y por esta es la lágrima de Abruz Bueno, ya nos dieron la habitación Así que les voy a hacer un room tour Acá tenés la puerta Después pasás por acá Y ves esto Chao, es muy linda Y acá tenemos a Marzo ordenando su valija Su cama Una mesa Yo Estoy en casa Porque me da calor acá adentro Mi cama La cama de Abruz Estamos escuchando Speak Now Taylor's Version Bueno, ahí tenemos como Una especie de escritorio Una mesita con heladerita El placar Una cosita rara Con la que tengo mi mochila Mi valija La valija La abruz Bueno, no sé qué es yo Ahí están las escaleras Así que bajamos Y tenemos acá una silla Qué sé yo Y Tenemos Uy Tenemos nuestro super balcón Con vista Acá miren ¿Qué es la vista, chicos? Chao Es muy linda Y después La mejor parte de todo Es nuestro super baño Que tenemos una señera rara adentro Pero Una ventana más ahí Mira qué es la vista La verdad Ahí está Y tenemos Tres geles de ducha Tres salés de baño Tres jabones No, tapón, toalla Qué sé yo Tres batas Hacemos un teléfono Por si queremos llamar A ver algo más Tenemos Y ¿Aca la ventana? Nada, eso Y acá hay otro baño Que está abruz Y después se los muestro Tenemos la ventana O sea, la ventana O sea, con tu amiga la ventana Ay, me está dando un frío Cerrá, cerrá El baño Comparado con el de mi tía Es alto cuarto Estoy cura La recagamos, pobre ¡Terminado! ¡Woohoo! Me reporto desde adentro Así que ahora tenemos Una excursión Al bosque Arrayán Creo que se llama Y nada A las dos las vamos a buscar Es la una y media Así que Tenemos que ir ahora Me voy a cambiar No sé qué me voy a poner Mira lo que estoy viendo Estoy viendo mis pies ahí Y mira eso La ventana es inmensa Estoy tipo muy emocionada No sé si se notará Pero estoy tipo muy feliz Otra excursión en el medio Sí, bueno Y el último Un poquito Fue cuando me echaron Desde el trabajo ¿Qué onda, perro? Bueno, hola En otra parte De nuestro super vlog Estamos en una excursión En un bote Ahí están Así que Bueno, continuando Con nuestro super vlog También de vuelta En la cosa esta Por salir de vuelta Para donde Está nuestra hotel Buena actualización Me dormí Todo el viaje A la vuelta Estoy tipo cansada Pero está nevando Mira, mira Chao Hola amigos Soy mi canal de YouTube Arjón De la música Bañándonos Me sumerjo A sacar mi shampoo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, hola Aparte no sé cuánto De nuestro vlog Estamos en el restaurante Hotel Comiendo Sí Nos habíamos ido a dormir Y Abro me dice ¿Terminas tu vlog de hoy? Y yo digo No Bye Bueno, hola Día 2 de mi vlog Con esta cara de dormida Estamos acá en el desayunador Con mi tía y con Abro Ahí están, bonitas Bueno, estamos acá En el desayunador Y Marta no está Porque tratamos de despertarla Muchas veces Pero siguió Roncando Y nada Ya no cerraba el desayunador Así que bueno Tuvimos que venir Vale, mandamos un mensaje Diciendo a alguien Que cuando se despierte Que venga Pero bueno No pudimos despertarla Hoy con Abro Vamos a estar testeando Estas medialunitas del hotel Muy bonita Ahí le guardamos Tomás Le vamos a llevar a la habitación Medialunas Y juguito ¡Hola! Estamos viendo nieve Por primera vez En nuestras vidas Y Ay, ay, ay Bueno, ayer vimos un poquito Tipo así Así en el piso No habíamos visto nunca Eh, ya llegamos acá A las tabalgatas Ahí están los caballitos Que vamos a cabalgar Mira, mira mi prosigo Mira Estoy tipo Mira, mira esto Mira eso La toma en la frente Eso ¿Qué pasa? Bueno, aparte no sé cuánto Del vlog Nos está nevando Arriba de los caballos Bueno, ahora nos vamos a ir A la pila Estamos en la swimming pool Ahora nos trajeron Cositas para prender Y nada Eso Ahí está la pila Bueno, ¿vamos al jacuti? Sí Bueno, nos vamos a ir al jacuti Me colgué Horrible con el vlog Chicos, la verdad Estoy tipo colapsada Pero nada Salimos a comer Al centro Unas hamburguesas Re rico Nos compramos ropa De Impermeable Yo me compré Bueno, me compré Alquilé Botas Pantalón Y campera Miren, esa campera rosa De ahí es la que alquilé Pero bueno, nada Eso Creo que los veo mañana Bye No sé cuánto del vlog Estamos acá en el Cerro Barça Estamos cogiendo la fila Para comprar Los pases Y poder subir Por las salvecichas Y arriba vamos Uy Uy Y arriba vamos a hacer Culipatín Me alquilé Esta super campera Creo que ya la mostré Las botas Se levantaron Todo el equipo Y estos guantes Me los compré Tiene estrellita Tiene guisante Y ya tenemos Un muñeco Ya casi nos toca Bueno, hola Acabamos de tirarnos En Culipatín Ahí está la pista De Culipatín Con el Culipatín Tuvimos un incidente Lo perdí Tuve que llamar A un no sé qué cosa Y me ayudó Mira, más rico Que la nieve Chicas Felicísima Vamos Una Dos Tres Perdón No 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 Te vas decotado Como yo Vaya Amigas Ay no No, no, no Es que me voy De costado Ay Dios Mi celular Acabamos de almorzar Pedimos hamburguesas, papas fritas Y coca Y miren la vista que tengo en este mismo momento Estoy viendo esto, ¿entienden? O sea, la hermosura Ahí está la pista de culipatín Y ahí están nuestros culipatines Y ahí están los encantos de saltes Bueno, aparte no sé cuánto El vlog nos está negando Un montón Bueno, no sé si un montón Pero nos están negando Bueno, son las dos Estamos siendo un muñeco de nieve Son las dos Están haciendo en realidad Porque yo no estoy participando mucho Estaba dormida, tirada en la nieve Así Dormiéndome Ay, me entró Es más grande que mi cabeza Dormiendo en la nieve Así tirada Y... Nada Ay, no, tu bola Pásamelo, pásamelo Toma Bueno Son las dos y cuarenta Y supuestamente iba a nevar, nevar A las tres Y se está empezando a nevar A las dos y cuarenta Así que yo calculo que tipo Tres, tres y media Va a ser mucho más Si era ¡Sí, alto muñeco! Miren Ven Uy, uy Ven que no se ven las montañas Porque hay una nube tapándolas Y eso es que está nevando Ven, esa es la ahí se ve Esta de acá se ve Pero esa de ahí no Porque ahí está la nevada Potente, potente Porque ven que no se ve Nada Y ahí está la vista de Kulipatín Pero nos cansamos ¿Y si hacemos un muñeco? Bueno No me imaginaba estar así Agarra acá con nuestro amigo El frutos rojos Tenía el 10 puntos Bueno Vos Estamos dentro de un lugar Con calefacción sin vueltas O sea, está rellena temperatura Y aún así No, no, no Pero tipo O sea, comprado Pero es tipo Bueno Aparte no sé cuántos vlogs Estamos volviendo Imprimimos una foto Porque hay un fotógrafo Que nos sacó fotos Bueno Mostra una foto impresa Nos imprimieron esa Y después nos mandaron Y miren Hicimos un muñeco de nieve Hicimos un muñeco de nieve Nos imprimieron esa foto Nos sacamos 8 en total Que si puedo Las voy a estar poniendo por acá A las 8 que nos sacamos Si no están Es porque me he ido Fui acá y no lo hice Ya salimos del jacuzzi Tendríamos que ir a comer Pero bueno Van a salir mi tía y Marta Y con Abro Nos vamos a quedar acá Ellas van a ir a comer Y después nos traen algo Para nosotras Así que Bueno, ahora con Abro Vamos a pasear por el hotel Porque nos estamos aburriendo Para ¿Pudiste el piso del lago? O sea, el lago Así en primera Vamos a ir al lago Bueno, listo Perfecto Me encantó Ok, Marta y mi tía Se van a cenar Porque mi tía nos dijo Nos vio que estábamos Muy cansadas Ahora voy a dormir Y nos dijo Bueno, nos vamos con Marta O cenar Que se shocken Se traen Y la 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 Y cuando se va nos dice Se pierde en la última noche Se roben Y se sentía tipo Re culpables Entonces Ay, volvía Pensé que era tipo Ay, un perro No se me cae toda Entonces Nos di sentir tipo Muy culpables Hicimos todo un quilombo Para pedirnos un taxi Y ir solas Bueno, al final no pudimos Que se yo Y Bueno, nos quedamos solas Así Vamos a salir a la calle Así Bueno Si morimos de frío Y me agarro un catarrito Es tu culpa ¿Estás segura? ¿No te arrepentiste todavía? No Bueno ¿Vos estás? ¿Tienes algo térmico? Porque yo estoy en panza Bueno, este es nuestro camino Ay, mira Yo estoy en remera Yo también volvía Mira Tipo Si no tengo No hay un lago No hay ningún lago Amiga Mira, me voy a caer al lago No me voy a dar ni cuenta ¿Dónde? ¿Ahí está el lago? ¿Estamos a las hamacas? Ahí está el lago Escuchalo Ahí Esto es el lago Me está jodiendo No, amigo Está para allá el lago Pero ¿y esto? Esto es el laguito Una cascadita Mira, acá se pone el modo claro Amiga Yo ni una luz Ay, no, no Volvemos Volvemos Corre, corre Rampo Mi armada ¿Te imaginas que es la vieja del baile? Corre Corre de la vieja Que nos va a matar Por haberla copiado Ok Para que Tengo crocs Y no la acepto En modo aventura Se me van a caer Por no estar en modo aventura Para No corras Me van a dar más Deja de día Ay, ya estoy miedo Ay, ya estoy miedo Los mapuches Acá con mis compas Y los mapuches Ay, no, me estoy mirando Me estoy mirando Me estoy mirando No sé culipatines No, por No idea ¿Qué vamos a hacer? Uy, uy, uy No tenemos ropa No tenemos ropa Pero ahora vamos a alquilar acá Que nos van a romper el culo El culo con los precios Yo también Pero bueno Vamos a dejarla ahí Bueno, no, chiquis Ya estamos acá Uh, mis pelos Oh, 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 oh Bueno, estamos acá Estamos haciendo culipatines Again Hi, hello Deja de mostrar nieve ¿Te tiro? ¿Te tiro? Después te preguntá ¿Por qué no tengo nieve? ¿Qué quedó? Estético Snowing, snowing Ay, rea, mierda Muy estéril Muy estéril Sí Muy estéril A ver, acércate Bueno, Maris Son las 2 y 10 Y vinimos a Alma Nuestro amigo Mirálo lo que le pasó Me doblé la rodilla Bueno, ¿verdad? Bueno, se fue nuestro amigo Son iguales Bueno, Maris Ya estamos yendo al aeropuerto Así que nada Eso No grabé mucho más hoy Porque literalmente Fuimos a las corridas Pero en resumen Fuimos al hotel Guardamos todo rapidísimo Fuimos corriendo Por eso no grabé nada Corriendo literal Fuimos, grabamos todo Vivimos Llegamos a Mamush A terminar de comprar Regalos y chocolates Después fuimos a melindar Corriendo No, no, no 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 Yo la amo Yo también Amo a Martí Está todo Todo No es tan bueno Sí No, no, no No, no No, no Bueno El eShop es casi una de las últimas partes de nuestro vlog para que estamos en el avión Rumba a Buenos Aires Así que ya casi se termina esta gran aventura que fue hermosa Pero bueno, les grabo un poquito más en Buenos Aires si me acuerdo Pero si no, bye